Bienvenidos a todos a este canal sobre Sin City Build It. En este truco explico la forma de reconstruir los cascos verdes en una batalla. ¿Crees que ya sabes cómo hacerlo? Revisa este truco por si te dejas algo en el tintero. Mi nombre es Atlantis, pertenezco al club Isla Atlas. Veréis, yo no soy la persona más experta en batallas, pero sí me fijo en muchas cosas desde una perspectiva algo distinta al jugador habitual. Lo que intento decir es que a veces se dan cosas por sabidas y en otras ocasiones una perspectiva diferente ayuda en la evolución como jugador. Por eso siempre intento fijarme en los demás, porque ninguno tiene una forma de jugar equivocada, solo es una forma distinta. Y esas formas distintas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Y es mejor saberlo todo para determinar cuál es tu camino en tu forma de jugar. Yo persevero en construir una metodología de juego e intento siempre optimizar el juego, pero eso no significa que se deba aplicar a rajatabla o que si no lo haces esté mal. Como he dicho, cada uno escoge su camino de actuación, el que más le satisface por encima del que sea mejor. Y a donde quería llegar mi empeño es enseñar todo lo que sé. Estoy seguro que habrá gente a quien le pueda ayudar y a otras pues no tanto. Pero a quien no ayude tanto sabrán todos los métodos por los que enriquecerá su conocimiento en el juego y creo que a la larga le ayudará también. Esto viene a colación del truco que os quiero explicar hoy. Empezamos con el truco intermedio 2-8-3 sobre batalla. Voy a empezar por lo básico. Cuando te atacan puedes recuperar el daño a tu ciudad recuperando cada casco verde, pero a veces no tienes un elemento concreto y no puedes reparar. Entonces tienes la posibilidad de cambiar los planos de construcción para que te pida otros elementos para la reconstrucción de tu zona dañada. Es el botón este que marco en la pantalla. Una vez que pides nuevos planos toca esperar 5 minutos. En el bocadillo donde estaba el casco verde aparecerá un reloj indicándote que estás a la espera del cambio de elementos y ya está. Si le pinchas tienes dos opciones. Ver un anuncio para acelerar este proceso o pagar SIM cash para que te dé los planos inmediatamente. Te pedirá 3 billetes excepto si quedan menos de 4 minutos que te pedirá 2 billetes. O excepto si quedan menos de 2 minutos que te pedirá un solo billete. Esto lo puedes valorar en cada momento del juego. Y te lo digo porque a veces es muy útil conocer este dato para adelantar en momentos críticos de una batalla. Ahora yo te voy a decir cómo actuar cuando tienes un daño importante en tu ciudad. Imaginemos que nos han derribado, quiero decir, que nos han metido en bajo escudo y tenemos que reparar 15 cascos verdes porque estamos en escenarios 5 o 6. ¿Cómo debemos actuar? Míralos todos. Y mira los bocadillos que no tienen stick verde. Primero los que no lo tienen. Mira los elementos que te piden. Si no está el stick verde porque te falta, que se yo, unos metales o unas maderas o algo simple de encontrar en mercado, déjalo como está. Si por el contrario lo que te falta es un maíz, una mochila, cosas que no son fáciles de fabricar o encontrar en mercado, entonces corre y cambia los planos de ese casco verde. De manera que los 5 minutos que tarda el cambio de plano se empiecen ya a correr. Ahora vea a otro casco verde sin stick y haz lo mismo. En caso de que te sea difícil encontrar los elementos que te piden, cambia sus planos y a otro casco verde sin stick. Así hasta que termines todo. ¿Crees que esto es todo? Claro que no, sigamos con el truco. Ahora toca hacer un vistazo rápido a los cascos verdes con stick. No hace falta que los repares, de hecho creo que es mejor no hacerlo según que caso. Lo que estoy diciendo es que repases los cascos de los que supuestamente tienen los elementos disponibles para reconstruir. Porque imagínate que tú tienes dos martillos en tu almacén y que en un casco verde con stick verde te pide dos martillos y en otro casco verde con stick verde te pide otros dos martillos. Te das cuenta que cuando repares uno de esos dos cascos verdes con stick de un vistazo te aseguro que sabrás si puedes o no reconstruirlos todos. Y si alguno de ellos, como en el ejemplo, no vas a poder, cambia también los planos de ese casco verde. ¿Cuál es el siguiente paso? Puedes oír al mercado a conseguir los productos que te faltan para recuperar o pedirlos en tu club. Muy probablemente, entre que visitas el mercado o los depósitos de tus compañeros, habrán pasado los 5 minutos de los cambios de plano. Así que tocará volver a hacer el primer paso. Y vuelta a empezar. Una vez que tengas todos los sticks en verde, ya decides qué hacer. Por supuesto, habrá ocasiones en que no deberás seguir este orden, pero en general este es el orden correcto y más optimizado de hacer las cosas. Ya sabéis que optimizar es sacar el máximo rendimiento. Pues eso es lo que hacemos con esta forma de hacer esto. Y la charla del principio viene por esta metodología de hacer las cosas. Esta es la forma óptima. Que quieres seguirla o no, ya es tu decisión. Y lo que yo digo, yo casi siempre la sigo. ¿Me sirve? ¿Realmente notas las diferencias? Pues sí, sin duda. Esto hace que siempre sea bastante eficaz recuperando. Os lo voy a resumir para que quede muy claro. Pero dale un me gusta si te pareció interesante este vídeo. Y recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para que se te notifique si subo un nuevo vídeo. Así que, en general, para reconstruir cascos verdes, lo primero fíjate en los cascos verdes que no tienen stick. Y cambia los planos de aquellos que sepas que no puedes conseguir sus materiales. O que sean muy difíciles. El segundo es echar un vistazo rápido a los cascos verdes con stick. Y comprobar que efectivamente puedes reconstruir cada casco. Si alguno no, también cambia los planos. El tercer paso será buscar ayuda en tu club o en el mercado para conseguir lo que te falta. Estos tres pasos iniciales debes repetirlos cada vez que se hayan cambiado los planos de cascos verdes. Y haya pasado el tiempo de 5 minutos que dura el cambio. Una vez que tienes todos los materiales, haces el cuarto y último paso que sería la reconstrucción en sí de los cascos verdes. Fíjate que, como siempre, hablo de una metodología. Si te acostumbras a hacerlo de esa forma, llega un momento en que no necesitas ni pensarlo. Lo haces sin más. Y además, lo harás de una forma más óptima. Un tema importante y básico en la recuperación es ayudarte de tu equipo. Reparar los cascos verdes no solo te ayuda a ti, sino que beneficia al equipo. Y esto, el equipo debe saberlo porque es muy importante. Porque cuando alguien te ayuda a reparar esos cascos verdes, automáticamente redundará en beneficio común. Y si todos se convencen de esto y todos se ayudan entre sí, la salida de un escudo es rápida, pero la fortaleza del equipo se nota y os aseguro que a veces el rival se rinde si ve demasiada oposición o si ve que su rival es muy fuerte. Así que doblemente es provechoso. Gracias por el apoyo al canal. Si te gustó, siempre me ayuda un like. En resumen, aunque el truco estaba en la metodología de actuación, en la reparación de cascos verdes, esto último de las ayudas del equipo es un punto extra en batallas de club. Si todos lo ponen en práctica, habrá un ciclo de ayuda que explicaré en un vídeo qué es esto y os aseguro que ganaréis muchísimo. Nos vemos en SCBI. Un saludo a todos.